En la colonia Minas, un hombre fue apuñalado en el abdomen cuando viajaba a bordo de su motocicleta junto con su hija menor de edad. Según testigos, el hombre circulaba sobre la avenida CTM cuando unos sujetos descendieron de una camioneta y lo atacaron, huyendo después de apuñalarlo. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Especialidades.